Música Bienvenido, el día de hoy tengo un nuevo video El video del día de hoy va a ser una comparativa entre Big Ramy del año 2017 y Big Ramy del año 2020 Vamos a ir a través de todas las mandatorias analizando que ha mejorado Big Ramy o en que ha empeorado en algunos casos y que fue lo que hizo diferente el año pasado para llevarse el Mr. Olimpia Quiero aclarar que obviamente estas son unas fotos que no nos van a mostrar 100% la realidad de lo que los jueces vieron tanto en el año 2017 como en el 2020, pero nos sirve para darnos una pequeña idea de que fue lo que sucedió con Big Ramy Sin nada más que decir, comencemos Iniciamos con el Front Double Bicep Esta es una pose un poco complicada para el año 2020 porque no pude encontrar una buena foto de Big Ramy flexionando completamente en el Front Double Bicep pero nos sirve para darnos una idea de lo que cambió dentro del año 2017 y el año 2020 Lo que principalmente vamos a notar este año es las piernas Podemos ver un tamaño de piernas similar pero una separación mucho más notoria en el año 2020 El año 2020 es el que se está reflejando en el lado izquierdo de la pantalla y el año 2017 el que se está reflejando en el lado derecho Podemos ver a un Big Ramy con una mayor separación en las piernas Los brazos por su parte me parecen mejores los del 2017 Pero como ya mencioné puede deberse al hecho de que Big Ramy estaba como en una pose de transición en este momento La sección media se mantiene bastante similar, igual el pecho, lo que son los antebrazos y las pantorrillas No hay mucho cambio Lo primero que notamos es la condición de Big Ramy en las piernas La separación que podemos encontrar del año 2020 que no se dan en el año 2017 Pasamos al Front Lad Spread Y acá hay dos cosas a notar Primero la ejecución Obviamente Big Ramy en el año 2020 si volvió a ejecutar la pose como en el año 2017 en ciertas ocasiones Pero me pareció muy inteligente de su forma cambiar también la ejecución a esta versión que pongo en pantalla Me parece que esta versión le hace mucho más justicia a su físico Podemos notar como mencioné anteriormente las piernas mayor nivel de condicionamiento Podemos ver mejor su zona media Podemos ver estriación en el hombro Podemos ver como los dorsales se abren Y también nos brinda una imagen de cintura mucho más pequeña Nos brinda esa forma de X impresionante En el año 2017 Big Ramy lo que pasa es que es muy masivo Se ve gigante entonces obviamente nuestros ojos van a optar por el Big Ramy del 2017 Podemos ver también su pecho se ve mucho más lleno Podemos decir que está más full que en el año 2020 Pero como tal la pose la ejecuta y la condición se ve mucho mejor en el año 2020 En el año 2017 Big Ramy en esta pose se podría decir Venció a todos los competidores pero únicamente por su tamaño Y en general eso era una constante en Big Ramy En el front lat spread siempre se le daba bien a Big Ramy Porque era muy difícil encontrar otro competidor Que pueda sostener el tamaño de Big Ramy con la forma, la estructura de Big Ramy Este año 2020 creo que fue el punto final para esa pose Porque nos mostró dos variaciones en las que se ve muy dominante Pasamos al side chest El side chest es una de las poses que a Big Ramy durante el año 2020 Mencionaron fue la mejor Tenemos un side chest muy completo con una separación en las piernas espectacular Podemos ver un montón de detalle en las piernas Podemos ver estriación en el pecho, vascularidad Podemos ver la separación entre el hombro, el bíceps, el tríceps La ejecución es ligeramente diferente a la del Mister Olimpia 2017 Como podemos ver Big Ramy como que se sienta un poco más Lo cual nos ayuda a obtener justamente esa mayor flexión en las piernas Por eso en el año 2017 podemos ver gran nivel de detalle también en las piernas Pero no se compara a toda la estriación, a toda la separación que nos muestra Big Ramy en el año 2020 En cuanto al pecho, Big Ramy en este año se ve bastante bien Como mencioné anteriormente, se ve mucho más lleno Eso también debido a la cantidad, al peso con el que Big Ramy se presentaba Obviamente darle un poco más de enfoque al tamaño y no tanto a la condición Entonces no descargaba tantos carbohidratos como probablemente lo hizo antes del Mister Olimpia 2020 Sino que buscaba presentarse más lleno, más redondo y lo conseguía bastante bien Pero podemos ver acá que si bien tenemos un Big Ramy con vascularidad Con cierto nivel de estriación en el pecho Las piernas se quedan atrás en comparación al año 2020 Podemos ver un Big Ramy mucho más condicionado, mucho más completo en el año 2020 Y esta creo que fue una de las primeras cosas que cambió Big Ramy en vista al Mister Olimpia 2020 Pasamos a la espalda Y en la espalda me pasó algo muy curioso Porque me parece que la versión del 2017 Big Ramy era superior en la espalda a la versión del 2020 Podemos ver mucha mayor densidad muscular y mucho más detalle en la espalda de Big Ramy del año 2017 Que en el año 2020 Incluso podemos notar que su espalda baja se ve un poco más llena podríamos decir De detalles que en el Mister Olimpia 2020 Esto incluso si vemos las dos imágenes así Podríamos mencionar que son dos competidores diferentes El tamaño obviamente del 2017 es mucho más notorio Tal vez un poco de la escala de la foto influya Pero lo que sí notamos en el año 2020 Nuevamente es la condición en las piernas Esa estriación en los glúteos, esa separación en los femorales En general hace que se vea un Big Ramy bastante bien condicionado Aunque menciono la espalda de Big Ramy del 2017 Me parece superior Siento que Big Ramy va a tener que volver a trabajar en eso Para poder presentar una espalda como la del 2017 Con unos detalles por la parte de adelante como los del año pasado Pasamos al Backlat Spread Y aquí es una que literalmente va a depender mucho de tu opinión personal Cuál es la que te agrada porque no hay demasiado cambio Va a depender mucho de qué prefieres tú Un Big Ramy más lleno, un Big Ramy más grande Un Big Ramy con una ejecución de la pose diferente Yo en este caso me quedo con el Big Ramy del 2020 Me parece que el Big Ramy del 2020 No solamente es más grande Nos da la ilusión de que su espalda es más grande que la del 2017 Sino que también nos muestra más detalle Aparte nos da esa sensación de piel rocosa Se lo ve más duro podríamos decir Que en el año 2017 Las piernas Aquí es básicamente un empate Podríamos decir No encuentro mucha diferencia entre las piernas En esta pose al menos En el año 2020 y en el año 2017 Lo que sí puedo notar Es que en el año 2017 Big Ramy en esta pose Mostraba una cintura mucho más pequeña Pero supongo que Podríamos sacrificar un poco de esa cintura Para brindarnos esta imagen más amplia Con mayor detalle Mayor condición Y esa piel rocosa Ahora pasamos a el Side Tricep Y acá me pasa lo mismo Que me pasó en la pose de Back Double Bicep Y me parece que la versión del 2017 Se ve mejor Tal vez sea el hecho De la forma en la que ejecuta la pose Pero me parece mejor La versión del 2017 Siento que en las piernas No se nota esta vez tanta diferencia Como en la pose de pecho Podemos ver incluso Cierto nivel de detalle Más en la del 2017 Y me quedo también con Big Ramy En el año 2017 Por su Tricep Como mencioné Este año Big Ramy fue más lleno Y se demuestra mucho En este tipo de poses Donde podemos ver Un Big Ramy Que realmente Parece que está Que tiene un Tricep Dos o tres veces más grande Que el de El año 2020 Aunque Me gusta también La zona media De Big Ramy En el año 2020 Se ve bastante bien Se ve Bastante prolijo Podríamos decirlo La forma de la ejecución Y el detalle Que nos demuestra En el año 2017 Me parece superior Siento que Big Ramy Va a tener que Buscar un equilibrio Entre lo que fue La condición Del 2020 Con el tamaño Que nos presentaba En el 2017 Ahora pasamos Al Abdominal Zantai Y esta es una Que se va para mi Para el año 2020 Y aquí podemos ver Las mejoras Que se dio Principalmente En la forma En la ejecución De las poses Si bien No es muy diferente El tamaño Ni Vamos a hablar De la separación Del abdomen Ni el detalle Del abdomen O las piernas Podemos notar Más detalle En el Big Ramy Al menos En la sección De las piernas Del año 2020 Por la forma En la que El ejecuta Ejecuta la pose De una forma En la que Nos da la ilusión De que su cintura Es más pequeña Y como flexiona Mejor La pierna Hacia adelante Nos permite Ver más detalle Su zona media En comparación A la del 2017 Si se ve un poco Más borrosa Podríamos decir Que en el 2017 Presenta Mayor separación Como el abdomen Más cortado De forma más profunda Pero Como tal Como fluye La pose Como la ilusión Que nos brinda De que realmente Su cintura Es más pequeña En el año 2020 Creo que Big Ramy Al menos En este caso Corrigió Todo lo que Tenía que hacer Y es algo curioso Porque como mencionamos En la pose De espalda En el backlight spread Podríamos decir Que Big Ramy En el 2017 Presentaba Una cintura Más pequeña Pero en cambio En esta pose Podríamos decir Que Big Ramy Presenta una forma Una cintura Más pequeña En el año 2020 Pasamos Al most muscular Y aquí Nuevamente Tenemos que resaltar La condición De Big Ramy Del año pasado Podemos ver Un Big Ramy Nueva O sea Aquí Fíjense Simplemente En las piernas Solo Miren en las piernas Y van a ver Que Big Ramy En el 2017 Tenía unas piernas Monstruosas Eran enormes Pero no mostraban Nada de detalle Ahora miren Las piernas De Big Ramy En el 2020 Son El mismo Monstruo De antes Pero con unos Cortes Enormes O sea Se ve Espectacular Big Ramy En esta pose Siento que La cintura De Big Ramy O sea La zona media De Big Ramy Se ve mejor En el 2017 Con ese abdomen Más cortado Más separado Pero la parte de arriba Realmente No hay mucha diferencia Y eso es algo Bastante Debido a la ejecución De la pose Algo que se le podríamos Dar a la ejecución De la pose Ya que Como hemos visto En anteriores poses Big Ramy En el 2017 Se veía Mucho más grande En este caso Big Ramy Nuevamente Flexiona Se inclina Un poco Hacia adelante Lo cual Nos da Esa imagen De que Es más ancho En la parte de arriba Más pequeño En la cintura Y logra Flexionar las piernas De mejor forma Tengo otra variante Del mouse muscular Y aquí podemos ver Más a lo que me refería Como estira la pierna La pierna De adelante Para mostrar Más separación Más cortes En las piernas Inclina un poco El abdomen Para flexionar Y al mismo tiempo Nos da la imagen De mayor tamaño En el radio Entre sus hombros Y su cintura En el año 2017 Podemos ver Que es un Big Ramy Más lleno Realmente podemos ver Que se ve más grande Que tenía mucho más tamaño Pero como tal Big Ramy En el 2020 Se mostró Muy Muy Prolijo En cuanto a la condición Y el tamaño Encontró Ese pequeño Equilibrio Pero Siento que hay poses En las que Big Ramy Puede mejorar Para el año 2021 Como mencionamos Del side tricep En el año 2017 Se veía mejor Igual en las poses De espalda Como en el Back double bicep Siento que Big Ramy En el 2017 Se veía mejor Son pequeños detalles Que junto a Chad Nichols Van a tener que corregir Para este año De este Mr. Olimpia Pero Big Ramy Realmente creo que Está empezando A encontrar Cuál es el punto En el que su cuerpo Se maneja Y una vez Que ya Big Ramy Por eso tiene Casi un año Para perfeccionar eso Puede ser Una fuerza Inamovible En el Mr. Olimpia Pero quiero saber Tu opinión En la sección De los comentarios Dos cosas La primera ¿Piensas que Big Ramy Del 2020 Fue mejor Que el del 2017? Y la segunda ¿Piensas que Big Ramy Va a ser Un Mr. Olimpia Bastante largo Como Phil Heath Como Ronnie Coleman Como Dorian Yates Dominante Durante los años ¿O piensas Que Phil Heath Puede ser Piensas Perdón Que Big Ramy Puede ser Un Mr. Olimpia De una O máximo Dos ocasiones Son las dos cosas Que quiero que me dejes En la sección De comentarios Eso sería todo Por el día de hoy Si el video te gustó Ayúdame con una manito arriba Y suscribiéndote al canal Si no lo has hecho todavía Sígueme en Instagram Estoy como Arroba Martin S.N.B.R Y nada Nos vemos En la próxima S.N.B.R 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 ¡Gracias!